Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2 Arrancamos capítulo 16, habíamos... en el 15 terminamos, creo que pasamos las alcantarillas o una parte por lo menos, así que... vamos a seguir recorriendo esta zona a ver qué encontramos no veo a alguien Hay algo ahí, ten cuidado se escuchan ratas Hay algo ahí, ten cuidado mmmm, mucho, mucho mucho monstruo durmiendo sin salida sin salida creo que podemos abrir la puerta desde arriba sí, sí, hay algo hay algo ahí, ten cuidado hay algo rojo, no sé qué es vamos a hablar de un ladrillito hay algo ahí, ten cuidado na topacio bueno, a ver por dónde subir... ah, por acá un agujero un agujero vamos, a ver qué encontramos ¿Puedes abrir la puerta desde ese lado? vale, espera vamos a agarrar el mapa Mafa de la planta de agua Ah no, sigue abriendo Perfecto, perfecto, perfecto No se levanta, no? No, parece que no Hay munición Natalia mira a ver si puedes abrir esto Hasta ahora no se levanta nadie Hasta ahora Hay algo ahí, ten cuidado No Primero me esperé que iba a correr No, no, con la nena no No te metas con la nena Se levantan las chicas Nada, este le digo que rebote pero no era para él el sopapo, pero bueno Esto es pólvora Otra pólvora húmeda No sirve para nada No sirve para nada En realidad sirve pero Le damos mucho gusto Topacio Vamos a ver si de arriba podemos ver algo Vamos a ver si de arriba podemos ver algo Hay algo ahí Ten cuidado Ahí vienen las chicas No señor Doble Hola Hola Hay un emblema ahí arriba Bueno Bueno vamos a abrir esto Puerta 2 Hay uno Hay uno dormiendo ahí no había visto eso Vamos a salir a ver si se puede Uhhh Lo empuja abajo Uhhh Uhhh Acabamos un montón de perros Nooo Nooo Casi me maté yo Nooo Nooo No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Y aquel? Listo ¿ Parecía brillar algo por ahí, estamos muy lejos, ahí está, hay otra cosa, podrámos verla arriba, parece que no. Ah, ya se fue. Ención de pistola, esto viene de lujo. Acá hay alcohol, no podemos agarrar la tela. Ay, qué miedo, muerto. Bueno, la tela tampoco es de gran importancia. Escuchan el aleteo ese. Vamos a cambiar a Natalia. Verá que no hay salida. Espacio. Vamos, Barry. Verá que estaba este. Yo me perdí. Allá está. ¿Murió? Parece que sí. Esto vamos a echar. Por las dudas que necesita Barry eso allá abajo. Y a lo que brilla. Vamos. 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 Ven. Vamos. Veamos. Ah, no, si ya está marcado acá, acá está el otro Un rubí ¿Dónde? Allá está Botella vacía, a ver que podemos... No, no, no nos está mirando, botella vacía Tenemos muy poco lugar Podríamos tirar esto, deshacernos de esta tela Botella vacía ¿Por qué no me deja? Ah, claro que le pasamos con... Sí Sí, 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 sí Entonces pasamos esto Para abajo Ahora sí podemos agarrar Y ahora vamos a hacer una Sí, ya sé mamá, gracias Podemos hacer una bomba trampa Bomba de humo, no, molotov Molotov me interesa Esto podemos pasarle una A ver A ver A ver cómo quedó ahí El monstruo no nos está mirando Se está acercando Se está acercando ¿Perdónme? El monstruo no nos está mirando Por aquí tendría que estar Bueno A ver dónde está Estoy yendo justo Hacia donde Yo quiero que vaya Creo que allí hay algo Creo que allí hay algo Bueno Bueno, esta es la tela que tiramos Tiene una caja Misión de pistola Bueno, vamos a ver Qué más encontramos Uh, qué lugarcito Uh, qué lugarcito Uh, uno mío Llegándose una siestita A ver A ver Por abajo No brilla No brilla nada Ahí hay algo Bueno Ahí se despertó uno Natalia ¿Dónde está el que se levantó? Ah, ahí arriba ¿Qué pasa amigo? Se quedó bugueti Escuché algo ¿Qué pasa amigo ¿Qué pasa amigo ¿Qué pasa amigo ¿Qué pasa amigo ¡Suscríbete! ¡Qué devuelta! Esto vamos a agregar por las dudas. Tenemos que pelear contra algo abajo. Mejor... ...largarlo. Caleras. Pasitos. A ver. Vamos a adelantarnos con Barbie un poco. Un baúl. ¿Quién se levantó? ¡Ah! Acá están las chicas. ¡Oh! ¡Se está acercando! Toma trampa. A ver si le afecta esto. Se está acercando. Me había dado... Me había dado... Se da el punto blanco cuando pasas cerca, pero... ...a ver... ...a ver... ...ah no, pero ya está lejos acá. Está muy lejos. ¡Ajá! ¡Bicho inmundo! Se escucha otro. Se escucha otro. ¡No! ¡Había dos! ¡Había dos! ¡Había dos! ¡Había dos! ¡Había dos de estos dichos... ...asquerosos! ¡No! Mmm... ¡Ah! Ah! No me vas a hacerlas fácil Se está acercando El monstruo no nos está mirando Se está acercando Es un problema esto Sin ver Uno menos ¿Hay otro? ¿O solo ese? No se siente más nada Ahí era el otro ¿Qué? 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 No sé dónde está, no puedo verlo. Siento que está cerca, pero no... Bueno, el otro lugar para pasar no tiene. Es el único lugar donde tiene para pasar. Ah, qué problema con estos bichos invisibles. Está cerca, eh. Pero no se lo ve. Ah, murió. Murió, 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 sí, murió. Malgasté el molotov que teníamos. Bueno, eh. Unición de pistola. Vamos a recargar la pistola. Natalia, mira a ver si puedes abrir esto. ¡La tengo! Bueno, Natalia. Saliste y te pegaste toda la vuelta. Ahora tenemos que volver... Ah, ya. Natalia. Un problema los muchachos invisibles. La verdad que... Sin Natalia se complica mucho matarlos. Acá hay mucha gente tirada. Una misión de Magno. No, a la nena no. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no, no. ¿Aún hay una pieza? Sí, sí Soy experta en compuertas Es divina Natalia Divina Bueno señores Seguimos A ver que Más alcantarillas Te odio las alcantarillas Voy a salir de aquí Vamos a ver un ladrillito ¿Por qué hay aquí? No se ve nada, claro Se pegó un salpito Divinición de pistola Uh, ahí está Viene ¿Por dónde vas a venir? Ah, estás trabado ahí No podés cruzar Sí, bicho repugnante Sí, es otra cosa Munición de pistola Ah, atrás Yo me olvidé atrás Vamos a tener que volver atrás Espero que nos deje volver Teníamos el... El baúl El baúl, el baúl, el baúl Que estaba atrás Yo me olvidé Espero que nos deje volver Había un baúl Había un baúl Vamos a ver Uh, está alto para subir No, no nos va a dejar volver No, perdimos el baúl Se me olvidó completamente El baúl que teníamos atrás Y ahora ya no podemos volver Qué pena Una puerta está por acá Así que vamos a ver La otra escalera primero Qué pena La verdad El baúl Podría tener una mejora Algo importante Se me pasó Aquí hay otro justamente Hablando de baúles Otro baúl Un cierre nomás Escuche munición De francotirador Bueno Podemos llevar más capacidad De munición De francotirador Qué pena Cómo me olvidé Acá tenemos un topacio Acá tenemos un topacio Acá tenemos un topacio Bueno, por aquí nada Y ya salimos Y ya salimos Y perdimos el baúl La verdad que una pena Pero bueno Ya estamos Uh, el señor Ahora el lag Ha vuelto Salimos Salimos Sí, sí Bueno señores Creo que sería Busca Alex No tienes por qué venir conmigo Busca Alex Así que vamos a Yo también quiero saber la verdad Vamos a dejarlo aquí Ya que salimos de la puerta Y justo tuvimos un punto de control Así que vamos a dejar aquí este capítulo 16 Ya aparentemente vamos a las minas Aparentemente Así que Dejamos el 17 Para explorar a full las minas Y lamentándome todavía De la pérdida de ese baúl Que no puedo creer Cómo se me olvidó Me olvidó completamente Ese baúl Pero bueno Un baúl es un baúl Bueno señores Capítulo 16 hasta acá Así que nos vemos en el 17 Espero que les guste Chau chau